TOTORAS Venimos en el diario de Totoras como todos los días, a la tarde, a la siesta de los totorenses para abordar la realidad, lo que pasa todos los días con los protagonistas. Los saluda Luis Campos. Luis, ¿cómo te va? Gracias, Adrián. Gracias por estar. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por invitarnos y tenerme en cuenta y un saludo parateo a la audiencia. Bueno, Luis es delegado de los empleados municipales de Totoras, un tema que está en la TAP, en la provincia de Santa Fe. Nosotros siempre nos abocamos a lo que pasa en la ciudad. Están discutiendo así paritarias. Hubo un paro ya hace un par de semanas. Y están con una medida de fuerza adoptada para jueves y viernes. Pero puede haber una oferta de intendentes y presidentes comunales para las próximas horas, a ver si levantan o no esa medida, que por ahora estaría confirmada para jueves y viernes. Sí, mira, como primero, ante todo, un saludo a todas las mujeres, especialmente para mi esposa y para todas las compañeras afiliadas también de la municipalidad. de nuestro sindicato, un saludo para todas ellas. Y nos mandan también para todas las mujeres de Totoras. Bueno, mirá, mañana se hace una reunión de todos los intendentes que están en paritaria. Arreglo no hubo. Lunes no se hubo. Hubo la reunión de paritaria con secretarios generales. Bueno, no se llegó a ninguna regla porque el lunes 29 sabía muy bien que hubo un paro, una medida de fuerza, ¿no es cierto?, de 24 horas. Habían ofrecido un 1.400 pesos no remunerativo y el 29% para las categorías mínimas, que sería de la 10 hasta la 15, y un 25% de la categoría 15, de 16, 17 hasta la 25. Pero acá en esta municipalidad no hay categoría 25, creo que llega a la 22, 23. Bueno, no se llegó a ningún acuerdo porque, bueno, no era conveniente porque sabemos muy bien que el año pasado se cerró el acuerdo en 29%, así que, bueno, se pide el 40%. El 40% es el objetivo final. Y el 29% fue la última oferta. Y el 29% fue la penúltima oferta, que esto fue el lunes 29. Ayer se hizo la otra paritaria y ofrecieron un 28,5% general. Menos. Para todo, o sea, no hay como, claro, es directamente para todo, de la 10 hasta la 25, 26, categoría 26. Pero el 28% para todo, con más 5. Y no, no, no hubo ningún arreglo. No, porque es menos para lo que más necesita. Y no, porque nosotros, a ver. De bajar la propuesta al que más necesita. Claro. Que es de la categoría menor. Aparte de los maestros se sabe que siempre cuando los empleados municipales siempre se abocan con los maestros. Siempre están carrera a carrera con los maestros y que los maestros le ofrecieron un 34% y, bueno, no fueron flexibles a eso, pero bueno. Nosotros tampoco vamos a ir, vamos a ir por nada. Los maestros tampoco acordaron. No, 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 tampoco acordaron. Ya vamos a escuchar a la ministra para... Este, por lo menos hasta hace un rato, yo escuché que no habían acordado nada. Y nosotros, bueno, vamos por el mismo camino. Hasta ahora no se ve ningún ofrecimiento. La medida de fuerza va a ser para el jueves, día y día. ¿Hasta cuándo retroceden la negociación, Luis? Y eso, a medida que va habiendo la paritaria, eso va bien. Del 35 para arriba, por lo menos, ¿no? Yo digo que del 32 para arriba. Del 32 para arriba. Porque Antonio Reiner hizo un comentario que hacían una base del 32% para arriba. Así que, bueno, se verá. Y los números de la municipalidad los hablaste con el intendente de Carneval y hasta cuánto estaba dispuesto esta municipalidad. Sí, mira, tuvimos una reunión la semana pasada con Horacio y habían dicho que había cerrado el año en 27%. No, 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 no vamos a llegar con eso. El presupuesto anual cerró en un 27 y creo que no vamos. De todas formas, muchas veces se sabe que la municipalidad de Totoras tiene números que puede más. Sí, obviamente dijo que se llega, no hay ningún problema, está un cierto porcentaje, estamos hablando de un porcentaje amplio, no voy a jugar en ningún número. Pero, de todo caso, nosotros, los secretarios y los compañeros del Citrán de Roldán, bueno, los vamos a ayudar a explicar un poco por qué, si en caso de que hay que subir alguna tributaria para pagarle a empleados, no vamos a tener que hacer. Ya la votaron la tributaria, en 28 me parece. En 27 y pico, en 28. Pero bueno, a ver, porque se llamó con ente, porque si la municipalidad por paritaria hacer un aumento de un 38% por N, y se cerró un 28, creo que va a faltar un 10%, no se le va a hacer fácil nada. Está bien, pero el consejo lo tendrá que decir eso. Lo decir el consejo. En todo caso. Pero ustedes están dispuestos a, consideran a pedirle, en todo caso, un ajuste de las tributarias? Por supuesto, sí, lo vamos a pedir. Sí, sí, sí. Es más, yo se lo comuniqué a Carnevalí que lo vamos a apoyar en el N. Puede tener muchas discusiones, por supuesto. Puede haber discusiones, por supuesto, del consejo. Puede haber discusiones, por supuesto. Me hablabas de que hay conflictos en Las Rosas, ya no a nivel provincial, sino conflictos locales. Sí, a nivel local. Bueno, esta mañana me llamaron por teléfono, bueno, para pedir la colaboración nuestra, bueno, el apoyo de los compañeros de Las Rosas, que está Claudio Gómez, un amigo. ¿Cuál es el problema, Luis? Mirá, están, o sea, a ver, la municipalidad está pagando los sueldos en dos o tres veces. Y creo que hubo despido y hubo suspensión. Así que, bueno, yo no estoy muy interiorizado al tema. Yo me voy a interiorizar recién el jueves, cuando vayamos a presenciar allá a los compañeros, brindándoles el apoyo. Así que ya estoy hablando con un grupito acá de la municipalidad de Totora, para, bueno, compañeros afiliados para ir por allá. Más allá de lo que están solicitando hasta aquí, el pago a los municipales de Totora viene bien, en tiempo y forma. Sí, nosotros venimos perfectamente, o sea, a ver, no es lo mismo, ¿me entendés? Sí, hoy estamos cobrando el día 31, el día primero. La verdad que, es un ejemplo. O hablás con correga, digamos. No, no, Totora, Totora, en lo que pago, en la gestión de carnaval es un ejemplo. O sea, yo no le chupo las menas, yo cuando tengo que venir a criticar le voy a dar conmigo. Ya lo demostraste. Yo ya lo demostré. Hoy te voy a decir que nosotros estamos cobrando los días 31, 30, creo que la otra vez cobramos el día 2 por el tema, viste, que hubo feriado y esto, que lo otro, pero, y por el paro también. Preguntamos, pero por ahí, viste, en la sociedad está ese rumor, ¿tiene uno plata en la municipalidad? No, 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 a ver, si no hubiera plata en la municipalidad nosotros no cobraríamos los sueldos, si no cobramos los sueldos es la hora que yo estoy incendiando la ciudad, ¿me entendés? Es simple, o la municipalidad, o sea, plata hay. O sea, nosotros no vemos los fondos directos, vemos como cualquier otro que pasan los balances. No hay inconveniente, incluso lo hablamos varias veces con el intendente, él nos habla que los números están bien, por supuesto hay que manejarse en un contexto complicado para la economía no hay variación en el tema del sueldo el sueldo se paga, aparte el tema es simple cuando no hay plata en las municipalidades pasa lo que pasa en otras localidades empiezan las manifestaciones empiezan los pagos en dos o tres veces o sea cuando no hay dinero vos te das cuenta, porque el empleado es el que primero empiezan a cortarle, empiezan las reducciones de hora extra, las reducciones adicionales, empiezan a sacar empezar a pagar los sueldos en dos o tres veces entonces ahí hay que preocuparse cuando las municipalidades empiezan a no tener dinero por lo menos en esta se ve que sí bueno, uno de los temas que habíamos planteado en los últimos tiempos, en las últimas entrevistas que era la publicación justamente de los salarios, eso se corrigió si, eso se sigue mostrando lo único que está deletriado que es lo que habían pedido ustedes exactamente, por la ley de avias data entonces se respeta eso porque es un derecho común en el discurso de frente a los concejales de apertura de las sesiones el intendente hizo hincapié en los empleados municipales y habló de que es una municipalidad que ya está empezando a tener beneficios de las ART porque disminuyó la siniestralidad entre los empleados ¿eso ustedes lo notan? ¿o seguir recibiendo muchos reclamos? mira, la siniestralidad dice que ha mejorado y eso es una mejora de todos no, obviamente aparte estamos nosotros con la comisión de la comisión de de higiene y salud de higiene y salud de higiene de Santa Fe que estamos con la FESTRAN así que está bastante bien controlado o sea, después lo demás es lo común pero yo creo que a los muchachos no les hace falta nada creo que venimos bien con todas las medidas de seguridad más allá de que hay algunos siempre hay algunas cositas que nosotros vamos resolviendo en el momento pero me venimos bien lo que siempre por ahí siempre yo sostengo y digo que la zona más peligrosa y candente de acá es el basural sigue siendo el basural el basural me acuerdo mucho pero por ahí a ver vos fijate la última vez yo la otra vez lo dije yo la otra vez lo dije empecemos a acomodar como corresponde porque yo hubo una tormenta muy grande hubo cantidad de desastres saben muy bien que hubo semanas que no había forma y encima venían los paros y la ciudad se llenó de mugre y el basural en esa semana se llenó entonces yo lo que a veces pido es que nos organicemos un poquito más yo tuve y mandé un mensaje de texto por whatsapp a Carnival diciendo a ver si se podía manejar un poco el tema del basural y dijo que ya iba a haber contrataciones de equipamiento para arreglarlo lo más rápido posible o sea estamos trabajando constantemente o sea se va se va manejando bien la situación y aquel primer reclamo donde era inhumano trabajar ahí cuando ustedes directamente lo publicaron frenaron las actividades yo te garantizo que cuando no haya nada bien yo te voy a llamar lo que hicieron en aquel momento digamos era muy impresentable de que manera trabajaban y además como lo sufre la gente la sociedad con el tema de las quemas aparte vos viste que después se dio un cambio terrible se cerró el basural hay electricidad hay una garita para el ceneno o sea para el tipo que está cuidando ahí el compañero mejor dicho está más organizada la situación ahí hay un galpón para depósitos de herramientas o sea se hizo pero como te dije si llega a haber algún cambio o no vos te vas a enterar enseguida perfecto Luis lo que hay que trabajar también es la responsabilidad de los vecinos que a veces van y hacen cualquier cosa en el basural tiran cualquier cosa digamos tienen que respetar ustedes saben donde depositar cada una de las cosas que van llevando por los carros municipales ustedes trasladan un tipo de residuos y el concesionario traslada otro tipo de residuos pero por ahí la gente sigue cometiendo irresponsabilidad y tirando basura por todos lados hay varios puntos que me gustaría con el tiempo ir tocando y aclarando la gente exige estoy de acuerdo que exija por un impuesto por esto por el otro ¿no es cierto? yo creo que el trono de la T de toda exigencia más allá de todo tiene que haber respeto vos fijate que hay un horario de abrir de ingreso y un horario de egreso dentro del predio ¿no? si seguro saben que a las 6 de la tarde ya no está mal el empleado que coincide con la persona que está cuidando y vos encontralo otro día a montañas enteras de basura en el portón a ver si no aguantalo el otro día que va a pasar el recolector o va a pasar el muchacho con el carro pero uno tiene allá en la entrada y si no sabe lo que hacen otras personas en vez de tirarlo en la entrada porque hay una cámara lo tiran del lado del camino de la tierra y ahí depositan de lo que busqué a ver varios inspectores nos enviaron fotos que las publicamos aquí de lo que de lo que tiran a veces a la vuelta en el camino a la vuelta bueno ahora ahora están discriminados ahora tiran a la vuelta en frente en frente de la cámara abajo de la cámara arriba de la cámara a ver después para castigar señalamos con el dedo a las autoridades señalamos con el dedo a los empleados señalamos con el dedo empecémonos a mirar un espejo y señalémonos con el dedo por supuesto porque yo te puedo asegurar que en la cámara hay muchísimas personas que se conocen porque acá nos conocemos todos yo siempre dije que esta es una ciudad chiquita acá nos conocemos todos y siempre el hilo se corta por el lado más delgado porque cuando hay problema con la basura la culpa o es del empleado o del intendente el que manda la culpa es de todo mi amigo la culpa es un poquito de todo porque si yo digo bueno si hay recolección el martes y el jueves yo no tengo que sacarle el lunes, el miércoles, el viernes y el sábado y el domingo entonces seamos respetuosos también vos fijate que una ordenanza que hice sacar de 4 metros cúbicos de rama sacan 35 o 40 metros cúbicos y si vos le haces un acta vienen los inspectores y le hacen un acta se enojan ¿me entendés? entonces ¿qué pasa? de ahí del enojo de ese ciudadano hay una notificación al empleado y después el empleado es suspendido entonces esas cosas por eso tenemos que colaborar entre todos también un poquito entre todos le pido deberíamos colaborar entonces eso es un tema que está bien que lo toques porque en todos los temas municipales tiene que ver con eso igual que las responsabilidades en el tránsito nunca podrá haber mil inspectores de tránsito para estar en todas las esquinas donde la gente decida andar en contramano cruzar en rojo si no ayudamos como ciudadanos es imposible tener una ciudad limpia organizada desde el tránsito con un basural o una planta de relleno en condiciones digamos a la planta de relleno le faltan faltan horas le están ahora discutiendo si lo van a resolver conjuntamente con San Genaro pero se avanzó mucho ahora la gente sigue siendo irresponsable porque uno va y hay cosas tiradas por todos lados que no corresponden que no corresponden seguro mira yo lo que quiero dejar bien en claro es que no nos olvidemos esto no nos olvidemos esto porque yo hablé directamente con el intendente buscamos las alternativas las alternativas no están ¿me entendés? en algunos puntos va a haber cuatro días ahora que no va a haber recolección ni limpieza ni nada yo siempre nunca puse un palo en la rueda siempre le di la posibilidad de que estén las guardias mínimas vamos a respetar las guardias mínimas porque corresponde y si llega a pasar alguna catástrofe por el paro de juegos por el tema de que pasó la otra vez que esa tormenta tremenda que hubo un descontrol y hubo esto y un montón de cosas y bueno hermanos nos ponemos toda la camiseta y salimos a laburar pero atrás de un problema catastrófico de lo que pasó la otra vez inundaciones arboledos de árboles caídos cables cortados bueno entonces ahí sí nos ponemos la camiseta y salimos a laburar porque bueno eso no tiene nada que ver una cosa con la otra van a estar las guardias mínimas ahora yo encarecidamente le pido al ciudadano que también tenga un poquito de consideración por los compañeros municipales y que va a haber cuatro días guardémosla hasta el lunes o de última el domingo a la tarde saliendo de la basura el residuo de basura de lo que juntamos nosotros bueno recolección de rama y de rama porque la otra parte no está no en media de puerto bueno nosotros las ramas y bueno muchachos si van a podar el domingo y bueno va a ser mejor que podarlo el viernes o el jueves y lo deja toda la basura en el medio además hay que avisar antes y ya nosotros yo creo que ya le estamos avisando y más el intendente creo que va a venir también a avisar en eso colaboremos y algunos se van a dejar porque decían este que viene acá va a decir lo que tenemos que hacer y esto yo compro como menos como el tema nosotros también señores tenemos familia vamos a hacer una medida de fuerza tenemos que pagar impuestos lo llevamos a nuestros hijos a los colegios somos gente común también somos empleados laburamos en la calle así que quiero que quede bien además cuando estás escuchando que otros gremios están cerca del 40 digamos un ofrecimiento del 28 están bastante lejos mira te voy a decir una cosa siempre hay mucha diferencia entre la categoría misma y la grande viste el intendente de Timbue para no tener problema ya pagó el 35% a todos los empleados ¿sabes cuánto empleado tiene Timbue? 380 empleados estamos hablando que Timbue tiene la mitad de habitantes que acá ¿cómo hacen? no sé ¿pero eso qué quiere decir? que esos empleados no se van a sumar a la medida de fuerza? no lo sé pero ¿cómo lo ves vos? yo o sea a ver yo que se oiga que un presidente que acompañan a la medida de fuerza me parecería bueno porque o sea empujaríamos todo pero también me parece bueno lo que hizo el intendente más allá de que bueno y si se arregla por un 34% va a perder va a perder un 4% ¿me entiendes? él ya se comprometió al 35% él ya se comprometió al 35% si se saca un 30% o se saca un 32% bueno tiene varios números también depende ¿no? de los recursos lo que pasa también que me habían comentado de que él había subido a este intendente había subido a la tributaria sumó un 35% así que bueno ahí fue ahí la equipara bien ¿de qué depende entonces? ¿cómo lo ves vos? estás más cerca de que va a haber paro no confiás yo para mí no va a haber ninguna clase de arreglo no, no para mí no va a haber arreglo para mí no va a haber arreglo porque porque te das cuenta enseguida cuando hay arreglo viste ya se manejan otros números otros comentarios no, no donde vos escuchás che se comenta algo no, no va a haber arreglo de nada no es esto lo otro va a haber medida de fuerza y va a poner cada vez peor hasta que Rosario no levante la mano y diga basta ¿me entenés? exacto el gran problema es Rosario Rosario bueno se sabe como es y vos te imaginate sin empleado municipal de Rosario bueno en dos días se inunda de basura está relacionado con otros gremios con otros trabajadores de otros sindicatos bueno ¿cómo están viviendo estas situaciones? estas situaciones donde hay despidos en muchos lugares empresas que empiezan a achicar a comunicar suspensiones despidos el tema de Frideco en las que ustedes ayudaron bastante en las primeras semanas si hemos dado una colaboración acompañada como analizó yo lo que siempre digo por ahí es que el gremio con gremio no se escupe en la espalda uno puede hacer una presencia o darle una mano con algo pero ya meterse generalmente ya es diferente yo estuve hablando con Lucena y habíamos de Atielra de Atielra y bueno tomámoslo de la misma medida de que no o sea damos un acompañamiento técnico pero respetaron la decisión de todo gremio que fue no asistirlos digamos pero el sindicato de la carne es como que a la segunda parte de la lucha le dio la espalda si bueno ya eso no depende de nosotros ni lo sabemos tampoco así que pero la verdad que es una lástima lo que está pasando Frideco y la que pasa la realidad es una planta cerrada ojalá ojalá solucionen todo porque son empleados y tienen como te digo yo tienen familia y su familia depende de ellos la familia depende de ellos o sea a ver acá no jodemos al vecino al amigo se jode la familia amigo bueno además hay una diferencia muy grande entre la categoría mínima y la máxima cuando uno se pone a reclamar hay que analizar el bolsillo de la categoría mínima siempre mirá yo estoy yo estoy pensando acá en los que hay categoría acá en la municipalidad yo ahora o sea no es que yo no quiero presionar estoy esperando a ver qué es lo que está pasando qué es lo que va a pasar a medida que va va transcurriendo el tiempo yo quiero ver qué es lo que va a pasar yo te voy a llevar la categoría como en su momento hay una 8 la pasamos a la 10 ¿está? entonces yo quiero hablar en este año no te voy a decir de la semana que viene o otra en este año de tratar de llevar la categoría 10 que es la mínima a la 12 ¿por qué? porque hay compañeros trabaja igual que nosotros claro por eso te digo que la misma familia yo no digo que hay una diferencia no hay una diferencia abismal entre uno y otro claro pero hay una diferencia ¿me entendés? lo remunerativo empieza a sumarte suma esto suma lo otro hay que centrar siempre en el que menos yo lo voy a pedir este año hay que ver qué es lo que pasa agrío viste que todo el problema que hay a nivel nacional que esto que lo otro bueno a ver los cambios dicen que va a haber buenos cambios otro que dice bueno uno está en el medio viste seguro uno es fanático de por ahí del feo y por ahí hay que esperar yo creo que hay que esperar pero toda espera tiene un tiempo hay que esperar hasta que ver hasta cuándo esperar porque yo o sea un gremialista te puede aguantar un latigazo dos tres pero ya dos o tres años latigazos y yo creo que no se la va a bancar nadie y creo que no van a esperar mucho creo que se está viendo ahora con el tema de los intendentes con el tema de los intendentes que hay medida de fuerza que se reaccione enseguida y los gobernadores también que también al pararle todo toda una provincia no está nada contento siendo o no de los palos de lo que sea ahora están con esta discusión de los hold out de si aceptar de si no aceptar de si arreglar de si no arreglar eso es lo que todos ponen como fundamento unos como el fundamento que la cosa empeoraría la economía los otros como el fundamento de que votando positiva esa la economía por eso entiendo lo que decís el trabajador todos estamos en el medio a la espera de esas decisiones que tomen los máximos funcionarios que tenemos en la república argentina que son nuestros diputados nuestros senadores y el ejecutivo nacional pero claro hay una realidad del otro lado que es la del día a día y entonces yo no hay lugar ubicarte yo por mi que tomen la decisión que quieren que hagan los arreglos con quien se les cante nosotros los trabajadores los trabajadores queremos cobrar queremos llegar al cajero automático o aquel que tiene que le paga el patrón a fin de mes con un cheque pero ir a cobrar después si firmás con el diablo firmás con Dios a mi me da lo mismo ¿me entendés? nosotros somos empleados tenemos que ponerlo a la cabeza que somos empleados seguimos para trabajar y si vos trabajás tenés que cobrar después hay en más las políticas como se manejen para bien o para mal es problema de los políticos ¿me entendés? nosotros como empleados queremos cobrar ahora si no el empleado no cobra y el ciudadano común no vive se sabe lo que va a pasar saqueo como se está escuchando comentario en Rosario y se va a venir y no nos olvidemos que estamos 50 kilómetros de Rosario estamos acá nomás entonces bueno a no esquivar los objetivos hay que tratar de hacer las cosas Luis algo más para agregar a los empleados municipales que le quieres decir y comentar algún servicio alguna novedad no mira yo lo que quiero decir al empleado municipal que bueno siempre vamos por el bienestar de ellos que pongamos fuerza y que todo va a salir bien y que bueno a medida que va pasando el tiempo nos iremos dando cuenta y hagamos lo que tengamos que hacer seguir trabajando apostando por la ciudad ayudando ayudando a la municipalidad para que siga tirando para adelante para que podamos cobrar los sueldos y bueno y que la lucha va a ser buena ¿cómo viene el tema de algunas pintadas que hubo? mira ya eso ya está todo ya está todo ya las denuncias se habían hecho bueno ya medio como que frené hubo reuniones hubo aclaraciones hubo contado hubo contado al público nacional que estuvieron ahí personal profesional idóneo al tema y bueno no hubo nada de que decir ya además de acá de que era en el tiempo la demanda si yo voy a hacer una demanda a gente que ya tengo apuntada que tengo 3 testigos por cada uno y después lo estoy evaluando porque viste mi finalidad como siempre lo dije el primer día que nos sentábamos allá era sumar al bolsillo de empleado no restarle porque si yo empiezo con demandas judiciales y lamentablemente lo voy a tener que arruinar pero bueno gracias a Dios está todo bien está todo claro así que bueno nada más muchas gracias gracias Luis Campos delegado de los empleados municipales por ahora confirmado paro de empleados municipales doctora por supuesto agredida jueves y viernes atentos como dijo Luis al tema de los residuos de los que recolectan los empleados municipales con los carros municipales por supuesto que la recolección del concesionario por ahora estaría garantizada para jueves y viernes hacemos una pausa y seguimos